... La gente es increíblemente solidaria y dan lo que no tienen y crean lo que parece imposible de construir y de crear en una situación de opresión tan grave y especialmente Gaza Gaza es la mayor prisión del mundo donde no se puede entrar a menos que tengas un permiso especial como cooperante donde todo está destruido la central eléctrica la destruyeron puentes, edificios públicos, ministerios, casas donde no hay suficiente combustible A partir del contacto personal que María José Lera tuvo hace cuatro años de la situación de Palestina comenzó varios proyectos de colaboración entre la Universidad de Sevilla y distintas instituciones de este país que a día de hoy no han parado de crecer Tras la firma de varios convenios se están desarrollando hoy día dos proyectos por una parte uno de intercambio de estudiantes por el cual universitarios sevillanos han podido ir a Palestina y participar en sus cursos de verano Por otro lado se ha desarrollado otro proyecto en el que están involucrados cinco países europeos y que está dirigido a facilitar la labor de los profesores palestinos en unas situaciones tan adversas como las que viven y trabajan habitualmente hoy día funcionan las ciudades de Hebron, Gaza y Nablus Podéis imaginar la situación de estrés traumático y postraumático que vive toda la población infantil en Palestina Las escuelas son muy frecuentemente bombardeadas atacadas y diariamente los niños viven la presión de los soldados quienes les pegan, quienes les insultan les quitan las mochilas esto es diario entonces hace falta que el profesorado esté dotado de más herramientas que un profesor normal con este proyecto lo que hacemos es formamos al profesorado en una serie de estrategias le damos un marco teórico damos unos cursos que nos llevan más o menos unas 20 horas de formación y el profesorado a partir de aquí empieza a aplicarlo en sus aulas El último viaje realizado el pasado mes de abril tuvo la peculiaridad de que participaron en el mismo solamente profesores de la Universidad de Sevilla Fruto de este viaje ha sido el hecho de que varios de estos profesores y motivados por la dura existencia diaria palestina hayan planteado realizar nuevos proyectos de colaboración en cada una de sus áreas de conocimiento Así, Cristina Eváñez profesora del lenguaje de signo de la Universidad de Sevilla visitó un colectivo que aglutina a 21 asociaciones de sordos de la zona y que plantea desarrollar un trabajo de campo para conocer la realidad de estos colectivos Llegamos allí y nos quedamos impresionados porque el centro es muy nuevo con toda una infraestructura muy elaborada o sea, todos los sordos se comunican en lengua de señas cosa que me dejó bastante marcar porque es lo que soñaría cualquier comunidad sorda de occidente La idea que yo traigo es hacer un estudio de campo cuántos sordos hay en Gaza qué tipo de sordera si es prelocutiva, si es postlocutiva y compararlo igual con la comunidad sorda española o igual importar el modelo qué puede aportar la comunidad sorda de Gaza la comunidad sorda, por ejemplo, andaluza Gaza se encuentra inundada de escombros generados tanto por los bombardeos israelíes como por los restos de vivienda que dejaron tras de sí los colonos judíos A partir de esta destrucción y tomando como punto de partida estos escombros ha surgido un nuevo proyecto que plantea encontrarles una utilidad a estos desechos desde el punto de vista del arte aportándoles un valor simbólico, terapéutico y útil al mismo tiempo Yo pensaba trabajar con los escombros desde un punto de vista casi más simbólico no es que uno se pueda llevar todos los escombros de Gaza eso es imposible podían tener una especie de talleres para poder aprender a tomar esos escombros como un soporte donde luego representar su experiencia sobre el tema de forma que se volviera esos objetos como unos objetos polimórficos que además pudieran tener una venta en el mundo occidental Y es que estas son algunas de las maneras que a título individual tenemos los ciudadanos para intentar transformar la situación dramática que se vive en Palestina iniciativas como las nacidas desde la Universidad de Sevilla que si bien no van a terminar de golpe con estas desigualdades si puede servir para que otras personas abran los ojos ante esta situación conozcan cómo viven los palestinos o piensen en maneras de invertir esta realidad una manera al fin y al cabo de tender puertes con palestinas y hacer que la normalidad vuelva a sus vidas No se puede tratar al pueblo palestino como se le está tratando es decir, los niños que nosotros hemos conocido las madres que hemos conocido, las familias que hemos conocido estos no son terroristas o sea, y contar que por qué se está permitiendo esta masacre y qué pueden hacer ellos pues ellos lo tienen muy claro o sea que tampoco nosotros vamos allí a analizar cuáles son sus problemas y las soluciones ellos lo tienen muy claro quedarse allí porque es su tierra y seguir o sea, ellos se van multiplicando es la frase que más hemos escuchado mientras siga existiendo mujeres palestinas el pueblo seguirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!